Siente tu cuerpo y siente tus emociones. Deja a un lado todas las cosas negativas del pasado que no sirven ya para nada. ¡Furo! De que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que... ¿Cómo os gusta darle la vuelta a todo para haceros las víctimas? Es que es... Es que estoy temblando de estar junto a ti, es que estoy temblando de estar junto a ti. Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Alto, policía! Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, ¿eh? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.